¡Hola amigos, el 30! Bienvenidos a Cloud of Duty World War 2. Estamos en la campaña número 2. Ya pasamos a lo que viene siendo el día D y vamos a ir a lo que viene siendo la Operación Cobra. Han pasado 7 semanas desde el día D. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Mariñi. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Vale, él lo resumió mejor que yo. Así que, pues vamos a comenzar. Dije misión, si ya saben profesional. Ya cuando me agarre más con los controles vamos a empezar el descurtido. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad luciendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar Mariñi. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara. Muy bien. Bien. ¿Qué tal Luis contra Sugar Ray Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Mariñi. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? No me imagino ni la sensación. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Mariñi, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Portarla, protegernos es su noble vocación. Andando. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Votar siempre a ganador, hombre. Sabias palabras de Sussman. Muy bien, primer pelotón en marcha. Vamos, vamos. Qué hermoso paisaje así para tomar la foto. Qué tanza. Toma, vas a dos. No, 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 no. Eso es todo. ¿Dónde vas, güey? Ok, ya basta. Vale. Hay que subirnos al tanque. Por donde se marcha. Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sergento. Tiene mi palabra. Con qué tu palabra, ¿eh? Para mí no significa nada. Estás bien, ¿eh? Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. Más mal le dice aquí... ¡Tanques en marcha! Dile, güey. ¿Por qué no le dolía? Sujetado, chicos. Va a ser movido. Dime algo que no sepa. Creo que le gusta esa Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! No sé si ustedes hayan visto la película de Pewdie. No tiene nada que ver. Parece que lo llevas bien. ¿Eh? ¿Y tú qué? No ibais a divertiros solos. Se la recomiendo. Está muy bueno. La Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El vaso de caserín. Perdí a mis mejores amigos allí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. O una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se rendirá. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una barbacoa? No me quería nada mal, acabo de desayunar. No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Eh, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartófel. Daniels lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart. Dale, empollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico. Las salchichas. Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? Viene hacia aquí. ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Destejad los tanques! ¡Páncer! ¡Fuera de la carretera! ¡Medio vuelta, moveos! ¡Hay que proteger los tanques Sherman! ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas! ¡Ok! ¡Mierda, al cielo! ¡Puta madre! ¿Ok? Vale. ¡No, don't! Hay que ocupar de esos aviones para poder seguir con el paso. ¡Listo! ¿Está listo? ¡Joder! ¡Valeo, valeo! ¡Ah, gracias! no me dispares soy tu dios vale muerto pues no no se murio que recargo ah amigo aquí estaba ok listo agachense no se pelotonen cabron vayé cuantos tiros ahí ok el problema es que no he podido ahi esta ok batallaba mucho para encontrar el boton para ponerme de rodilla y no tirarme al suelo vale a la fregada cuando este de nuevo aquí a la fregada cuando este de nuevo aquí a la fregada cuando este de nuevo aquí que dije no se ok ya me acabé la ronda de esto es qué Ok, 4, 5 se llevó ese güey. Se supone que era con F, ahora la cuja, en verdad. Ok, vale. ¡Atención, Daniels! Gracias. Daniels Botiquín. Sí, dámelo, dámelo güey. ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! Gracias. ¡Separaos! ¡Avanzando! ¡Tengo a tiro! Ok, uno menos. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Aaah! 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 ¡Ay, güey! ¿Y el otro, no? ¿Ese güey es Dios? ¿Es un tanque o es un soldado? ¡Es un pinche tanque! ¡Ay! ¡Oi! ¡Acaído! ¡Puta madre! ¡Wow! ¡Quiero una pinche Stompsons! ¡Ya la requiero! ¡Puta madre! ¡Le estoy disparando al110! ¡Lanzó una granada! ¡Me cayó enfrente la mendiga! ¡Vamos! ¡Están huyendo! ¡Seguid presionando! ¡Manténganse alerta! ¡Dense prisa! ¡Infantería alemana! ¿Qué? ¡Se están rindiendo! ¡Alto el fuego! ¡Vosotros dos! ¡Al suelo, Fritz! ¡Daniels, avancemos! ¡Puede coger la munición, soldado! ¡Infantería cartófer! ¡Necesito munición, señor! ¡Gracias! ¡Un pinche botequí también! ¡Susman! ¡Por aquí! ¡Pilla! ¡Gracias! ¡Vamos, adelante! ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Esos estucas destrozan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coged ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Vamos! ¡Arten! ¡Vale! ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los cartófels y ayudemos a nuestros tanques! ¡No mames! ¿Cuántos disparos necesitan, güey? ¡No es la pergada, granada! ¡Granada! ¡Granada! ¡Movimiento adelante! ¡Granado! ¡No voy a descargar! ¡Ok! ¡Cartófer han descubierto! ¡Están abandonando la protección! ¡Cartófer han descubierto el cañón antiaéreo y derribad los estucas! ¡Vale! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Tres en punto! ¡Vale! ¡Fue un disparo, Daniels! ¡Estos ahora calientan! ¡Vale! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los cartófel no saben qué está pasando! ¡Más enemigos! ¡Once en punto! ¡Está cayendo! ¡No puede resistir mucho más! ¡Dónde es Estucas! ¡Sigue disparando! ¡Aquí están! ¡Estucas atacando nuestra posición! ¡Fue un disparo, Daniels! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Cinco en punto! ¡Cinco! ¡Te quiero! ¡Eso está dos! ¡Aún no! ¡Cinco en punto! ¡Abr�í! ¡Cinco! ¡Cinco en punto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡DEMASIADO! ¡Alto abajo! ¡Arriba! ¡Dónde está, Daniels! ¡Ay, cabrón! No había sido ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Qué potencia de esa arma! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mills en la emboscada Pero se la devolvimos El enemigo se ha atincherado con cañones pack ¡Hay que destruirlos! Vale, Pearson Vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los pack Lanzaré el ataque principal con Pérez ¡Sí, señor! ¡Daniels, Usman, conmigo! ¡Vamos! ¡Dame arma, dame arma! Vale, vale, pues ¡Pérez dijo pack 38! ¿Qué diablos es eso? ¡Captillería alemana! ¡Matatanques! ¿No has leído el informe? No ¿Y qué podemos hacer contra matatanques? Me estaba preguntando lo mismo Es uno de los nuestros Un P-47 ¡Maldita sea! Ojalá hubiera llegado al antiaéreo antes No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de guerra No jodas, colega Estamos luchando contra nazis Aquí tenemos una posición estratégica Saca tus prismáticos Son Pérez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro a los artilleros de los pack ¡Juego a discreción! Ok ¡No se vea! ¡Veo dos pack! Daniel sacada con esos artilleros A la parada Coge ese fusil de precio Un enemigo avistado No, cual fusil de chingada ¡No! ¡Vamos a discreción! ¡No! 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 Vamos a discusión ¡La discusiva de la salvadora caba! ¡No! 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 Los villeros de FAK 38 abatidos, nuestros tanques se mueven Atrimillemos al resto de Kartoffel en las trincheras Esto se me agrede, tío, literalmente ¡Enemigo localizado! ¡A verlos! ¡Ah, cómo joder! ¡Uh, amigo! Ok, uno menos ¡Uno menos! ¡No, no, no! ¡Ah, ya se va a hacer! Ok ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! Vale, me voy con el sniper, me gusta más Y esta, sí Ok, cojo el botiquín y cojo este Vale ¡Pusemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques, adelante! ¡MG-42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Sad los tanques como cobertura! ¡Los Kartoffel huyen de las trincheras! ¡Binche madre se mueve! ¡Ah! Ok ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué eres, qué eres, qué eres! ¡Ahí estás, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, mi golpe! ¡Lo salvó! Ok, bien ¡Joder! ¡Listo! ¡Qué! ¡Perro! ¡Otra vez tú! ¡No tengas a tu madre! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ah lo falle voy a desagacho me voy a dar la cabeza a mi compañero voy a dar la cabeza a mi compañero no me da ¡Seguid moviéndonos con los tanques! ¡Quedaos junto a los tanques! ¡Despejado! ¡Alto al fuego! ¡Le he dado! ¡Avanzad! ¡Hay más alemanes detrás de este risco! ¡Necesito el botiquín! Voy a disparar ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Parece que ya tienes de sobra, colega! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós! ¡Mira, maldito perro! ¡Mira, maldito perro! ¡Y ya no tengo mucha munición! ¿Quién me da munición? ¡Mira! ¡Adiós! ¡Así sí me agacho! Vale, necesito munición ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mierda! Ok, no esperaba eso ¡Los alemanes se retiran! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Moveos! ¡Seguid avanzando! ¡Los atongan! ¡Tanque aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac-38! ¡Situados en lo alto y eliminad a los artilleros de los Pac-38! ¡Que todos los tanques se preparen! ¡Daniels, ve a uno de esos graneros! ¡Ponte en posición para disparar! ¡Granada al canto! ¡Ah, pendejo! ¡Pendejo! ¡Granada al canto! ¡Pendejo! ¡Dejante de nosotros! ¡Llegan por el presente! ¡Ah, estoy sin inhibición! ¡Voy a alcanzarlo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vengo atiro! ¡Aaah! ¡Está avanzando! ¡Está abandonando la cobertura! ¡Suscríbete! Daniel, escuche un fusil con mira y dales a esos packs Los 3 cañones packs ¡Está en los depósitos! Dale Daniel, dispara a los depósitos ¡Muy bien! ¡Dos más! Eso me está fastidiando, ¿ok? Daniel, sigue así Aquí, acá está frente a otro ¡Muy bien, Daniel! ¡Los tanques se mueven! ¡Despejad esas brincheras! ¡Gracias por el fuego de apoyo, Daniel! Jeje, para como quieran, amigo Dale, sí los necesito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirson! ¡Suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Recibido! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Que vienen! ¡Justo al frente! ¡Contacto a las 11! ¡Señálelos, sargento! ¡Muy bien! ¡Solo a este! ¡A la verga! ¡Órale a la cabezota! ¡A muerto! ¡Se está derritiendo! ¡Alto el fuego! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ni se te ocurra levantarme! ¡Aaah! ¿Qué perro? ¡Listo! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Es N! ¡Están bien! ¡F! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Según yo, ese güey es el coronel Singh! ¡No estoy seguro! ¡Vale! ¡Atención! ¡Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia! ¡Necesitan munición y fuego de apoyo! ¡Envíen un pelotón de inmediato! ¡Señor, no nos quedan fuerzas! ¡Sáquenlas de donde sea! ¡Sí, señor! ¡Bueno, ya dijo! ¡Hay que hacerlo! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo ¡Ese es el plan! ¡Pérez! ¡Pierce no seguirá con el pelotón! ¡Imposible! ¡Acabo de recibir órdenes de Collins! ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Se quedan sin tiempo! ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La compañía Charlie está con la mierda al cuello! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no me hagas que van a manejar, hombre! ¿Cómo se va, Mariñé? ¡Sigue esta carretera! ¡Es la siguiente aldea! ¡Morma grande! ¡Despacio! 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 ¡Más adelante! ¡Atenso a los cascos con la entreticada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡Vale! ¡En el cargo de ulti número 3 tenía que manejar! ¡Era pésimo! ¡En la izquierda! ¡Cuidado! ¡Daniels! ¡Cartofel al peste! ¡Atenso a los que voy a ir! ¡Adelante! ¡Atenso a la derecha! ¡Atenso a la perro! ¡Atenso al peste! ¡Ay, cabrón! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acorralados! ¡Ya que sentamos a la banda! ¡Pisa a fondo! ¡Mira! ¿Por dónde? ¡Eh, recto! ¡Me recto! ¡No los contentaremos! ¡Mucho más! ¡Derecha! ¡Atenso al peste! ¡Atenso al peste! ¡Atenso al peste! ¡Todo a la derecha! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Sussmann! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Jips enemigos! ¡Yo me ocupo! ¡Uy, esto me gusta más! ¡Jips alemanes delante! ¡No los contentaremos! ¡Mucho más! ¡Está con nosotros! ¡Carretera! ¡Cortado! ¡Hay un hueco! ¡Agárrate! ¡Tropas enemigas en la casa de la derecha! ¡Qué perro este! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Estacacentamos! ¡Aguanta! ¡Uy! ¡A eso lo probé! ¡La compañía Charly está en esa casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Arróllalos! ¡Por la izquierda! ¡No paren! ¡Voy a ese huella, señor! ¡Eso es todo! ¡Vale! ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡¿Dónde, dónde? ¡Despejado! ¡Todos aquí! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! ¡Bueno! ¡Demasiado tarde para avanzar! ¡Descansemos un rato! ¡Disculpe, señor! ¡La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios! ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? ¡Claro! ¡Y reserva una habitación en el Ritz! ¡Señor! ¡Está asustado! ¡Preocúpate de tus asuntos! ¡Como por ejemplo si podrás luchar mañana! ¡Estoy bien, sargento! ¡Daniels! ¡Vigílalo! ¡El orgullo es más que peligroso! ¡Es letal! ¡Descansad, chicos! ¡Tomaremos Mariñí al alba! No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Sussman. ¡Aguanta bien! Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de Setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... ¡Te equivocas! Pues vale, el cabrón regresó con todo y cuchillada. Vale, amigos, espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy. Cualquier cosa nueva en comentar, si tienen una sugerencia de un juego que les gustase que yo juegue, pues háganmelo saber, con gusto lo probaré. Y pues... Sí, esta fue la Operación Cobra en el capítulo número 2 de la campaña. Voy a estar subiendo más de este juego. Eh... Al igual que Battlefield y otras franquicias no tan melicosas, pero pues... A ver qué se da. Así que, pues... Sin más decir, me despido por hoy. Con un beso. Un abrazo. Y nos mira atrás. Adiós. Un abrazo. Y понял. Un abrazo. Gracias.